De hecho, desde el diagnóstico, o sea, toda persona que sea recién diagnosticada con VIH debe de iniciar el tratamiento lo más antes posible. Sin embargo, se tienen que hacer ciertos estudios para poder iniciar el tratamiento de una forma segura. Es decir, primero se valoran con ciertos estudios esta cuestión de si llegan a presentar alguna infección. Se tratan primero las infecciones que pudieran estar presentes en ese momento y posteriormente se inicia el tratamiento para esto del VIH. ¿Por qué se hace de esta forma? Justamente porque si nosotros tenemos una gran cantidad de virus y unas muy bajas defensas, lo que pudiese llegar a pasar es que van a estar estas infecciones y al momento de iniciar el tratamiento baja la carga viral, que es la finalidad, y eso está muy bien, pero también suben las defensas. Entonces, estas defensas que van a empezar a subir y que se van a empezar a crear, van a detectar estas infecciones. Por lo tanto, el sistema inmune puede reaccionar de una forma mucho, muy agresiva, tanto que se puede poner en riesgo nuestra vida. Por eso, sí es una prioridad iniciar el tratamiento antes del viral, pero no es una urgencia. O sea, primero tenemos que indagar que la persona que va a iniciar el tratamiento no tenga alguna infección oportunista que contraindice el inicio del tratamiento antirretroviral. Pero definitivamente, sin importar la cantidad de defensas, sin importar la cantidad de virus, una persona tiene que tomar tratamiento antirretroviral. Gracias. 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 Gracias.